¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Gigi Hadid y Zayn Malek podrían estar dándose otra oportunidad, o al menos así le han hecho creer a sus seguidores tras algunas publicaciones realizadas a través de la cuenta oficial de Instagram de la modelo. Por eso si te presentamos, esta podría ser la prueba de que Gigi Hadid y Zayn Malek regresaron. Este 2019 podría acabar con una buena noticia, después de toda la cantidad de parejas de famosos que han roto este año. Y es que según parece, la top model Gigi Hadid y el ex integrante de One Direction Zayn Malek han vuelto a retomar su amistad después de su ruptura en marzo de 2018, pues luego de que Gigi tuviera un romance fallido con Tyler Cameron y News aseguró que la hermana mayor de Bella Hadid podría darle otra oportunidad a su romance con Zayn Malek, después de informar que la modelo se puso en contacto con su ex novio tras terminar con Cameron el pasado mes de octubre. Y esto no solo se queda aquí, pues fue la modelo quien volvió a hacer saltar todas las alarmas debido a una story de Instagram. Domingo en la cocina, a punto de marinar el pollo para uno de mis favoritos, ensalada de pasta de curry de pollo de mamá Malek, escribió. Y se aseguró de etiquetar a Trisha Malek, madre del famoso cantante. Aunque puede que la foto sea porque ella mantiene una buena relación con la familia de su ex novio, los rumores aumentaron cuando Trisha, mamá de Zayn, compartió la publicación de Gigi. Además, ella también estaba cocinando y subió varios videos. Ahora recordemos que fue en el 2015 cuando el ex integrante de One Direction y la modelo comenzaron a salir, para meses más tarde confirmar su noviazgo. Sin embargo, en marzo de 2018 su relación atravesó por serios problemas que terminaron en su primera ruptura. Aunque los fans de Zayn creyeron que ese era su final definitivo, un par de meses después regresaron y volvieron a ser vistos juntos en público, pero a finales del 2018 le pusieron punto final a su relación de nuevo. Así que esto tal vez quiera decir que quieren retomar su amistad, y a lo mejor con el tiempo retomen su amor. ¿O tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.